Dana se cae en el escenario mientras canta y se viraliza el video. Así es amigos del 95.7, mi querida Dana. Ay, esta Dana es que todo le pasa, o sea, sigue siendo tendencia y no precisamente por su música o por buenos comentarios porque sabemos que desde que sacó su nuevo álbum Child Star como que ha estado ahora sí en el ojo del huracán y ahorita te cuento por qué otra vez es tendencia Dana. Ay, amiguitos, es que ¿qué les cuento? Pues fíjate que mi querida Dana pues ya andaba ahí de gira, andaba en Perú y que crece en el mero concierto, ahora sí que Dana dándolo todo y super acá, tras que se nos cae mi querida Dana. Así es, se cayó inmediatamente pues el video se viralizó así de rápido en redes sociales unos criticándola, otros apoyándola, otros diciendo que sí, otros riéndose, otros llorando casi casi porque se cayó Dana. Pero oye, la verdad es que Dana lo resolvió bastante bien y es que pues luego luego ella estaba de que súper emocionada, cantando tenía un par de bailarinas ahí atrás de ella y entonces ella se resbala, pero afortunadamente cayó como para adelante, ¿saben? Entonces pudo poner las manos y entonces luego luego se levantó, siguió ahí cantando en el escenario, arrodillada, pero pues siguió cantando y la bailarina también como que sí, como, ay, 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 ¿le ayudo o no le ayudo? Y al final pues no necesitó tanta ayuda, gracias a que no fue nada como que tan grave. Entonces inmediatamente el show continuó así como si no hubiera pasado nada y la verdad es que mi querida Dana sí fue muy valiente pues al no reírse, al no como que incomodarse, ahora sí que ante todo el público ya dijo no me importa, mi show continúa. Ay, amigos, es que qué les digo, cuando un famoso se cae y hay un video, inmediatamente ya redes sociales, ¡uh! de que súper tendencia en todos lados y pues esta vez no fue la excepción, es que cuántos artistas no se han caído, han sido criticados, han sido buleados y también han sido muy apoyados, cosa que con mi querida Dana es un poquito pues diferente, ¿no? porque últimamente le han tirado mucho hate, que porque prefiere Argentina, que porque no sé qué, que porque su apodo, que su nombre, no sé qué. Y bueno, esta vez dijo, a mí no me importa lo que digan, yo voy a seguir dando mis shows, que de hecho mucha gente dijo que pues incluso ella tenía que adaptarse porque era menos gente, o sea, llegaba a sus shows mucha menos gente de lo que ella esperaba, entonces debe ser un poquito complicada como que toda esta transición, cambio de nombre, cambio de estilo, cambio de música, pero bueno, para eso estamos nosotros pues para apoyarla, obviamente jamás juzgarla porque claro que es difícil ser una persona tan icónica como Dana, pero dime tú aquí en comentarios qué opinas, yo soy Nary Frías y en todas partes, Ponte Hexa. Gracias. 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 Gracias.